Todo un éxito resultó el encuentro de arquitectura y materiales. Hasta esta instancia llegaron destacados profesionales del área, quienes expusieron algunos de sus trabajos, donde se destacó la importancia de traer este evento a regiones. Para nosotros es muy importante siempre estar presente en regiones, principalmente porque el arquitecto de región no es igual que el de Santiago. El arquitecto de región por lo general está más desinformado del mundo de los materiales, de las últimas tecnologías. Y lo que estamos haciendo acá es traer justamente todas esas novedades de la arquitectura y de los materiales. En el último tiempo la tecnología ha avanzado y también los materiales que se utilizan en esta área, los que son sustentables y también de calidad, permitiendo la construcción y avance de las ciudades. La tecnología va avanzando, pero lo que importa es que quienes encargan los edificios tengan la conciencia de que existen soluciones económicas y de buena calidad para lograr altos estándares y que quienes diseñan los edificios entiendan que esos estándares también están relacionados con ser responsables con el medio ambiente. Arquitectos de todo el país llegaron hasta este encuentro, quienes antes de levantar una obra destacan la cultura e historia de la zona. Ahí el proceso es primero aprender el continuum arquitectónico que existe en el lugar, que es un continuum de hace mil años principalmente, que se trabaja la artesanía en Chile y la cultura de la madera. Y desde ese conocimiento nosotros podemos desarrollar una obra con una base cultural, una base arraigada a un territorio y a una sociedad. Empresas dedicadas a la innovación y la tecnología en arquitectura también llegaron hasta el encuentro Cumbre Sur 2, donde los profesionales fueron testigos de los avances en el área.